Dime por qué dices tú que de ti me aproveché si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo, yo, yo Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo Esa gatita la tomé yo, con lo que tengo yo, yo, yo Es que tú eres una de las disfrazadas de angelidad, te toman una foto y tú sabes que estás bien rica Y siempre con tus amigas viviendo la película, con los colmillos como Drácula Tiene actitud como asesina, siempre está activa, pa' la fumadera, pa' la joder de encima Bebiendo con los panas en cualquier esquina, y pa' la baila activa Me encanta ese acento de Colombia, y ese peneo de boricua cuando baila Con ese cuerpo parece venezolana, y la dominicana que mueve esa nalga Que tiembre, que tiembre, que tiembre Mueve esa nalga, ahora que tiembre Ay mujer, dime por qué dices tú